No hay que humillar a nadie en la primera entrada Ganarle y restregarle la derrota en la cara No trae nada bueno, eso te lo aseguro Porque al final nos vemos y hay el golpe más duro, sí Yo sé que tú querías demostrarme a mí De que yo sin tu amor no iba a ser feliz Pero te equivocaste, quizás nunca pensaste De que un amor tan bueno me iba a conseguir Ay, yo lloré por ti cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Y yo lloré esta vez cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Y yo no sé por qué tú Un día volviste buscando luz Sorprendido te pregunté Tú aquí, ¿qué haces, bebé, qué fue? Tú no eras la que te ibas y no ibas a volver Tú no eras que no volvías porque estás aquí otra vez Y yo lloré por ti cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Y cogí una botella y glu, 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 glu Y yo lloré, amor, contendido Que tenía que llorar Ahora te toco a ti Que suene el hijo de Palminita Y esto se me parece a mi guaré Basilio Orta Paz Démele un abrazo a Venezuela Ay, tú te sentías ganando Y hasta me dominaste Me estabas castigando Y me subestimaste Pero llegó el combate Y allí sentiste el peso Hoy buscas un empate Y creo que ya no hay tiempo, sí Yo sé que tú querías mortificarme a mí Tirar a la basura lo que hice por ti Y en eso fracasaste Pues no dimensionaste De que tú cualquier día ibas a volver por mí Ay, yo lloré por ti Cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Yo lloré por ti Cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Yo no sé por qué tú Ya volviste buscando luz Sorprendido te pregunté Tú aquí qué haces, bebé, qué fue Tú no eras la que te ibas Y no ibas a volver Tú no eras que no volvías Porque estáis aquí otra vez Yo lloré esta vez Cuando te fuiste tú Y cogí una botella Y glu, 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 glu Ay, hombre Oye, Genki Dame un trago de antioqueño y ve Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay, yo sé que te cansaste A mí me lo dijeron Que ahora pa' que me duela Tienes amores nuevos Se da golpe de pecho Y me pare pa' apantallar Que cuando te estemple Te pones a llamar Me junto a la esquina Me busca como loca Me encuentro en su calmante Y se pone peligrosa Curimento, pura bulla Yo le tengo amarrada Cabuya Ella llega Pero nada Yo sin uña la tengo amarrada Y yo tengo un copito Que la puya así Que la puya así Que la puya así La tengo tramada Y loquita por mí Loquita por mí Adicta por mí Curimento, pura bulla Yo le tengo amarrada Cabuya Ella llega Pero nada Yo sin uña la tengo amañada Ay Es que yo soy su tortor Y un cilestrista chiquitín Oscar Raúl del Gallego En Valencia El hijo de Ño Ño De Ño Ño Con la bendición de Dios Vete de impacto Hija Encienaga Magdalena Revolución silvestrista ¡Ay caballito! Y volvieron los distantes José Silvestre Yo le tengo amarrada Yo le tengo amarrada La cabuya Ella llega Pero nada Yo sin uña la tengo amañada Y yo tengo un copito Que la pone así Que la pone así Que la pone así La tengo loquita Loquita por mí Loquita por mí Loquita por mí Primero Una bulla Yo le tengo amarrada La cabuya Ella llega Pero nada Yo sin uña la tengo amañada Ella llega Pero nada Yo sin uña la tengo amañada Los jefes de la cuadra son Carlos Guillermo Y el Cangri Carlos Rayel Los hijos del mundo Y todos sus alrededores ¡Ay papá! Vaya Estoy en mi viaje loco Sonaron las campanas ¡Ay! Yo te digo Dame, 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 dame Dame un beso Y tú dices No, no señor Con esta figura hermosa Me tiene como coleta Y tú dices No, no señor De este pan No, no, no señor Eso no es pa' ti No señor De este pan No, no, no señor Eso no es pa' ti No señor Yo quiero que mis amigos Me digan como me tiene Sudando, sudando No, porque yo me coloco Cuando yo la veo un mini Babeando, babeando Yo la veo, yo la veo Y quiero que me dé una prueba ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un besito de la boca Me la boca más hermosa Y no quiere darlo Tiene una vitamina Que ronda su cuerpo Una cara hermosa De hablar de su pelo Tiene dos luceros Que marcan un punto Esos son los que hay Quiero cogerle gusto Para yo dame gusto Quiero cogerle el punto Para yo dame gusto Quiero cogerle el punto Mami, oye Dame, 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 dame un beso Y tú dices no No señor Con esa figura hermosa Me tiene como coleto Y tú dices no No, no, no De este pan No, no, no Eso no es pa' ti No señor De este pan No, no, no Eso no es pa' ti No, no señor Erika, José Ángel Y José José Zabaleta Son mi vida Ernesto, Parú Y Tatiana Saludos Salmo Salmo Jonathan Jureche Y Alejos Dijun Mimi Bagua Y Tombo González Los de la tía Rosario Tu me dices loco 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 lo que quieres Y no te lo doy No, no, no Quieres una prueba de lo que yo no quiero que pruebes Y no te la doy No, 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 de este pan, no, no, no señor, eso no es pa' ti No señor, de este pan, no, no, no señor, eso no es pa' ti No señor Entre ganas que le tengo me la quito como lea Y como, y como Si me toca ir a la luna y me toca una carretera Está loco, está loco Me voy a volver a loco con esa bella figura La buena, la hembra Si yo la enamoro me dice que deje la locura Que no le interesa Tiene una vitamina que ronda su cuerpo Con una cara hermosa, ni hablar de su pelo Tiene dos luceros que marcan un punto Y esos son los que quiero cogerle gusto Para yo dame gusto Quiero cogerle el punto Para yo dame gusto Quiero cogerle el punto Yo te digo dame, 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 dame un beso Y tú dices no, no señor Con esta figura hermosa me tiene como soyado Baby, uy, zona, eh De este pan, no, no señor, eso no es pa' ti No señor, de este pan, no, no No señor, eso no es pa' ti No señor Juan Sebastián Y Samuel David Pérez Guerrero Lo de Morales Papaya Papaya Papaya